Estoy súper emocionada de estar en este vivo con todas ustedes. Me presento, yo soy Valentina Moncayo, soy de Colombia. Por aquí veo que se están conectando un montón de mujeres, así que me emociona porque tenemos una sesión espectacular que se llama Creatividad, la energía transformadora que todas compartimos. Definitivamente la creatividad, la innovación es lo que nos hace diferentes, así que aprovechemos este espacio que la Fundación Belcorp, en alianza con la Universidad del Rosario en Colombia, ha creado. Veo por aquí que hay muchas mujeres que de pronto no son de Colombia, así que quiero contarles que la universidad tiene más de 365 años de experiencia en temas de educación y está acreditada como una de las mejores universidades de Colombia y Latinoamérica. Y la Fundación Belcorp tiene la fortuna de decir que desde el 2017 tiene una alianza con esta universidad. Entre los dos hemos creado programas que brindan herramientas para las mujeres emprendedoras. Hemos potencializado la autoestima, el emprendimiento de muchas mujeres aquí en Colombia, así que estoy feliz de que hoy la Universidad del Rosario haga parte de este en vivo y podamos compartir un poco de la experiencia que tenemos en estos temas con todas ustedes que hoy están aquí. Adicional, hoy tenemos un invitado súper, súper especial que nos emociona un montón. Él es un profesor de la Universidad del Rosario, se llama Massimo Manzoni. Él es italiano y es arquitecto del Politécnico de Milano. Es docente de varias clases de pregrado de la universidad y ha trabajado en muchas compañías y multinacionales formando y evaluando proyectos de innovación. Así que hoy todas las mujeres que se están conectando aquí, que veo que ya cada vez van aumentando, tenemos la fortuna de poder tener un espacio con Massimo y lo mejor de todo es que también vamos a tener un espacio de preguntas. Así que preparen todas las preguntas que tengan y pónganlas en el chatcito porque al final de la sesión vamos a compartirlas. ¿Listo? Entonces, para continuar, quiero ver y quiero saludar a las mujeres que hoy están aquí. A ver, yo quiero saber de dónde nos están saludando. Vamos a ver. Bueno, saludos a mujeres de Perú, saludos a mujeres del Ecuador, saludos a mujeres que están en México conectadas hoy. Bienvenidas, bienvenidas a todas las mujeres que están participando hoy en este en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy presentes. Quiero, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Massimo Manzoni, para que nos comparte un poco de su experiencia y nos cuente más sobre la importancia de la creatividad en el emprendimiento. Así que espero que les guste, espero que lo disfruten, esperamos sus preguntas y muchísimas gracias a todas por estar aquí. Massimo, bienvenido a este espacio. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, Valentina. Muchísimas gracias. Y hablando de gracias, lo que siento ahora es la inmensa gratitud para estar con todas ustedes. Acabo de escuchar que llegan de Perú, de Ecuador, de México, Colombia, de otros países. Y es supremamente interesante para mí. Agradecimiento con ustedes, con la Universidad de Rosario, con la Fundación, para este espacio. Y que vamos a hablar, vamos a hablar de la mujer emprendedora, las emprendedoras, los emprendimientos y esta carga, esta energía, esta cosa que todos compartimos, que es la energía transformadora, esta carga de energía que es la creatividad. Y no hablando de creatividad solamente artística o creatividad ligada al deleite, al disfrute de una obra de arte, sino a la creatividad aplicada, aplicada a la creatividad para crear emprendimiento, para generar nuevos valores, riqueza, significados, valores sociales, etc. Y para hacerlo, arrancamos hablando de lo que hemos hecho con, por lo menos, yo llevo casi, pienso, más o menos dos o tres años trabajando con la Fundación y con la Universidad en esta área. Y hay una cosa interesante del por qué hacerlo con mujeres. Obviamente no quiero hacer distinciones de género, no se trata de hablar de distinciones de género, porque en primer lugar, cuando uno se enfrenta con una emprendedora, antes que sea mujer, etc., es un ser humano. Y un ser humano que está en el mismo planeta, el único planeta que tenemos. Tenemos un solo planeta y una sola sociedad. Entonces, la última cosa que quiero es armar muros entre género, entre hombres y mujeres. De hecho, no hay muros tan grandes como para parar la creatividad, la inteligencia. De hecho, la cosa de construir muros entre grupos de personas no es una cosa interesante. Hay quienes les gusta, pero no es una cosa que me fascina. Me interesa mucho trabajar con mujeres y vamos mucho trabajando con mujeres por una simple razón, sobre todo en emprendimiento y creatividad. Las mujeres, aunque no me gustan las etiquetas, decimos, como le digo, atrás de la etiqueta mujeres están seres humanos y todos tenemos los mismos derechos, las mujeres son un grupo que históricamente ha sido discriminado casi en todo el planeta. Y soy absolutamente convencido que hay que invertir en el talento de las mujeres y de las niñas por varias razones. La capacidad de generar riqueza, la capacidad de generar ecosistema, la capacidad de generar legames, cadenas entre mujeres es supremamente importante para evitar problemas de todo tipo. Por ejemplo, uno de los problemas que no se menciona es la violencia económica sobre las mujeres. Si no tienen ocupación y trabajo, después dependen de una otra forma. Entonces, esta autonomía que es típica del emprendimiento es supremamente interesante cuando trabajamos con emprendimiento, mujeres, y cuando trabajamos de tema de creatividad. Definimos primero qué es creatividad y después la encadenamos. Tenemos tiempo hasta las 7.45. Procuraré limitar los temas, porque son muchos temas, podremos hablar de todo. Pero le vamos a definir primero qué es creatividad con una premisa. No existen verdades. Todo lo que estamos compartiendo ahora, lo que le voy contando, es una perspectiva, es un punto de vista, no necesariamente es una verdad. Usted puede tener opiniones completamente diferentes. De hecho, miraremos por qué es necesario tener hasta un conflicto a veces de opiniones para generar algo nuevo. Entonces, lejos de estar diciéndole una verdad absoluta, estoy compartiendo una experiencia de lo que hemos hecho en estos años. Entonces, arrancamos definiendo creatividad. Después, vamos a ver unas condiciones comunes que hemos analizado, por lo menos en la universidad, con la fundación de características que tienen la mayoría de los países latinos, o por lo menos con características similares. Entonces, miramos qué hace falta normalmente, y le puede hacer falta más a las mujeres, pero a veces le falta a todo el mundo, que tienen el distintivo a las mujeres. ¿Por qué? Porque es interesante hablar de creatividad, de emprendimiento y de mujeres. Después, también miramos un poquito, brevemente, lo que no queremos, lo que no queremos con este discurso. Y después hablamos de la creatividad como energía, y vamos a ver cómo se multiplica esta energía. Hablaremos un poco de emprendimiento, y pues, ¿por qué emprendemos? Emprendemos para crear valores, valores de varias formas, ¿no? Pero también está el valor económico, porque no hay nada más gratificante que hacer algo que a uno lo divierte, y la creatividad y el emprendimiento normalmente son interesantes por este aspecto. Y vamos a ver, de compartir eventualmente algunos tips, algunas sugerencias específicas sobre cómo ser más creativo. Pero arrancamos con, ¿de dónde sale la palabra creatividad y por qué la estamos usando hoy en día? ¿Y por qué podemos usarla hoy en día? Porque solamente hace dos siglos no podíamos, era blasfemo decir de ser creativo. La palabra creatividad tiene un origen como la muchísima, como muchísimas palabras, términos de los idiomas con origen latino. Llega de un idioma antiguo, el sánscrito, y se escribía, se decía kar, con la k, k-a-r, ¿no? Pero inicialmente no tenía el significado de creatividad, tenía un significado más básico, que era hacer. Y me parece espectacular arrancar emprendimiento, creatividad, mujeres, etcétera, con el término kar, porque no somos creativos si no hacemos. Decimos, el famoso mito de Pitágora en su tina, bañándose, que dice Eureka, se me ocurrió una idea. Decimos, sin hacer nada se te ocurrió una idea. Es un mito total. Pitágora, de hecho, trabajó por más de dos décadas sobre descubrir esa famosa norma. Y cuando dije Eureka, se le ocurrió una idea, pero eran 20 años que trabajaba. Fue una cosa que le nació. Entonces, es creativo quien hace. No podemos ser creativos sin hacer. Y quien hace tiene normalmente dos posibilidades. O tiene la respuesta que se espera, y muchos lo llaman éxito, ¿no? O tiene la respuesta que no se espera, y muchos lo llaman errores, ¿no? Pero, aquí hay la cosa buena, es que haciendo, y haciendo las dos cosas, lo que te esperas y lo que no te esperas, puedes ser creativo. ¿Por qué? La palabra error también, que es otro término de origen latino, tiene como significado el dar vuelta sin rumbo. Errare, del latino errare, dar vuelta sin rumbo. Y es bellísimo por la creatividad, porque si tengo un rumbo, decimos, si sé de dónde arranco, a dónde voy, muy probablemente encuentro cosas que conozco. Si, en cambio, voy sin rumbo por un momento, decimos, si durante un camino, y hay muchas palabras que significan, que dan esto, por ejemplo, adductivo, cambiando de tema, ¿no? Es interesante, porque si yo me muevo por un momento sin rumbo, encuentro algo que no me espero. ¿Qué significa? Creatividad es salirse de un rumbo que conocemos, de una zona de confort, que es la zona protegida, donde estamos bien, donde no hacemos errores, etc. Pero para ser creativos nos toca salir, nos toca ir a explorar algo nuevo, nos toca dejar de repetir para empezar algo, para hacer algo diferente. Y hay otra vez, otra palabra que juega interesante al juego, la palabra divertirse, y la palabra diferente tiene la misma raíz, divergere, cambiar de dirección. Así que, cuando somos creativos, cuando salimos de este rumbo, hacemos una diversión, nos divertimos. Y, de hecho, la rutina, la rutina es uno de los elementos que más mata la creatividad. Ahora, ser creativo, hacer este camino, decimos, este hacer, ¿a qué puede servirnos? Nos puede servir, en primer lugar, a ver el mundo en forma diferente. Ahora, uno podría ir a pensar lo que decían los filósofos Aristóteles y sus amigos en el peripato cuando caminaban a punto que era, no existe la realidad, lo único que existe es lo que percibimos. Pues, para el creativo es importantísimo. Si yo veo lo que todo el mundo ve, de la misma forma en que todo el mundo lo ve, nos saco ideas nuevas. Entonces, si yo desarrollo esta capacidad creativa, si yo hago esta acción, acción consciente, después la miraremos, de ver el mundo en una forma diferente, con un poco de capacidad crítica, decimos, no pasámonos todo lo que nos cuentan. De hecho, estamos en un momento histórico espectacular, donde todo el mundo tiene acceso a información de calidad, pero necesitamos filtrarla, esta información, porque como existe tanta información, también existe información de poco valor, o hasta informaciones que no son reales. Entonces, frente a esta información, tenemos que filtrar un poquito, y para hacer esto necesitamos de conocimiento. El conocimiento que nos lleva a adaptar, el actuar que nos lleva a una costumbre, un estilo de vida, etc. Entonces, mirar el mundo de forma diferente, es procurar ver los que los demás no ven. Hoy, antes de hacer la charla con todos ustedes, cosa que me alegra, a pesar de mi condición de cansancio, hoy evalué en cinco países diferentes, 26 proyectos de emprendimiento, y una persona me preguntó, una persona del curso me preguntó, Máximo, ¿qué tienes atrás de ti? Dicimos, todos tenían el cuarto, se veían, no sé, la ventana, la oficina o algo, y yo digo, mira, tengo un cuadro, y me pregunto, ah, interesante, ¿por qué tienes el cuadro? Y digo, por una simple razón, normalmente nosotros miramos la figura. Entonces, yo le ofrezco a los que están mirando lo que hago, una alternativa, un fondo, un fondo interesante, para que yo no me vuelva la figura, y el fondo se vuelve lo más importante. Y ahí está un poco lo que hace el creativo. El creativo a veces no mira lo que todo el mundo mira en un escenario, en una realidad, en una información. Si solamente yo miro algo diferente, lo que los demás no miran, miro el fondo en lugar que la figura, tal vez veo algo diferente. Si veo algo diferente, puedo crear algo diferente. Y esto, pero, nos lleva otra vez a estar afuera del camino, fuera de esta zona de confort. Bellísimo cuando dicen, hay que pensar por fuera de la caja, pero por fuera de la caja somos vulnerables. Nos sentimos a veces vulnerables. Pero ahí hay que pensar una cosa. Todos nosotros caminamos, y si caminamos es porque hemos caído, me imagino que muchas de ustedes son mamás, han tenido o tienen hijos, o sea, chiquitos. Un niño, cuántas veces se levanta y se cae antes de aprender a caminar en forma correcta. Pues hay estudios que dicen que puede pasar más de 600 veces al día durante cuatro meses, ¿no? Si hacemos el cálculo, cuántas veces, cuántos errores ha hecho este niño, esta niña, antes de caminar sin darse problema. Lo mismo tenemos que hacer cuando hacemos creatividad. Hagamos errores. No tengamos miedo a la quiebra. De hecho, la crisis, las crisis son un elemento interesante para desarrollar nuevas soluciones, nuevas alternativas, ¿no? Y hay una condición, pero que me interesa compartir con ustedes, que hemos visto que funciona y tiene toda una lógica, que es que somos creativas. Las mujeres son absolutamente creativas, y en esto las mujeres es muy relevante. Cuando trabajamos con, no el lío individual, sino el lío colectivo. Cuando trabajamos con los demás, cuando compartimos con los demás. ¿Por qué? Porque uno, en su individualismo, tiene una idea, le parece magnífica. El mundo real, otra persona, le puede decir que no es tan magnífica. Entonces, ahí empieza a haber una contraposición dialéctica. Uno dice A, el otro dice B. Es justamente entre esta diferencia, entre A y B, que sale algo nuevo. Si yo soy solo, muy probablemente, soy más propenso a repetir las cosas. Si estoy en compañía, y las mujeres, ahora lo miraremos, tienen esta característica, son más propensas, ¿no? A trabajar en grupo. Y este ecosistema es exactamente el mismo ecosistema que enriquece el mundo del emprendimiento. No hay emprendedores, emprendedoras ermitañas. Decimos, el que quiera hacer las cosas sola es posible. Decimos, ha habido hasta genios fabulosos en este mundo, mujeres extraordinarias que han trabajado sola. Pero si pensamos en términos de normalidad, en términos de lo que nos ocurre a todos nosotros todos los días, hay que estar en grupo. Y en esto hay que hacer una reflexión que es cuando ustedes, nosotros, todos nosotros, podemos ser creativos. Durante el día, durante el día de trabajo, existen las urgencias, existen la rutina, existen la vida privada, cuando yo resulto ser creativo. Porque todo es importante, todo es más importante. Ahora, para ser creativo, para quien no lo es, para poder emprender, nos toca obligarnos a ser creativos en momentos específicos. Nos toca meterlo en agenda. De lo contrario, la urgencia o la rutina, siempre nos comerán el tiempo para ser creativos. Y de hecho, cuando analizamos los límites, y les sugiero que ustedes lo hagan todas, escríbanse en un papel, no ahora, pero como reflexión posterior a este webinar, escríbanse cuáles son los límites, lo que la limita a ustedes a ser creativa o ser emprendedora. Descubrirán que, pues, si lo comparten con sus amigas, con sus colegas, descubrirán que son casi siempre las mismas cosas. Dirán que es el miedo, miedo de algo, miedo de hacer el error, miedo de lucir una ajena, miedo de no ser capaz, miedo de no tener, dirán que le faltará algo, pues, a veces decimos que no somos creativos porque nos falta algo, no emprendemos porque nos falta capital, poder económico, ahora lo miraremos, si es verdad o no es verdad, pero, háganle ejercicio y verán que todos tenemos los mismos límites. Y si todos los tenemos, lo que tenemos que hacer es hacer algo diferente para tener esta ventaja competitiva, que es hacer algo diferente de los demás. Ahora, ser creativo tiene sus riesgos, tiene sus riesgos porque nos enfrentamos a un mundo que tiende a ser homogéneo, todo piensan, muchos piensan de ser, de querer ser igual a los demás y cuando uno hace algo diferente, lo pueden juzgar o lo pueden mirar de una u otra forma. No se preocupen para esto, si ustedes se emprenden, después los mirarán en forma más interesante. digo esto para cerrar el círculo, este ejercicio, esta capacidad creativa, la tenemos que hacer como si fuera el ejercicio del gimnasio, porque de esta capacidad creativa, de esta energía que transforma, tenemos que sacar idea, idea de emprendimiento, y no podemos sacar idea si no estamos entrenados con la creatividad. Dicimos que existen varias etapas, la creatividad, la ideación, la innovación, el emprendimiento, etcétera, como son varias etapas. Ahora, no podemos idear si no mantenemos esta capacidad creativa, porque la creatividad incluso nos da alguna sensibilidad y ahora la vamos a ver que son típicas exactamente del género femenino. Entonces, ¿por qué hacemos este tipo de ejercicio? Lo hacemos para poder constantemente tener dos elementos que caracterizan a la emprendedora, que caracterizan a la mujer creativa, que caracterizan a las personas que pueden trabajar en el ecosistema, que son buscar algo, hacer algo, buscar algo, y observar detenidamente lo que es, lo que está pasando. Una cosa interesantísima con la cuarentena y en estos días lo he verificado en cinco países latinoamericanos porque estoy trabajando en estos cinco países, está explotando el emprendimiento de productos alimentares. y la gente se encuentra en la casa, pierde el trabajo o tiene menos trabajo o las pagan pero no puede ir al trabajo y ¿qué pueden hacer? Ven que hay demanda y están haciendo comida. ¿Y qué significa? significa que alguien estuvo buscando algo, ¿qué hago mientras está en cuarentena? Observó la realidad y se dio cuenta que hay una alta demanda de productos de domicilio. De hecho, yo puedo hacerlo una, cualquier empresa de entrega de domicilio recoge la comida y la entrega. Pero es un tren fuertísimo. Uno de cada tres nuevo emprendimiento está ligado a la alimentación. Yo no sé cuánto durará, pero por lo menos durante este escenario la persona lo está haciendo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones comunes que hemos dicho Perú, Ecuador, México, Colombia, hay muchos más países? Ahora no lo menciono todo. Tenemos algunas características todas similares, ¿no? Que son, por ejemplo, el Producto Interno Bruto del país, se lo llevan como categoría dos grandes grupos que son el comercio y el servicio. La gran industria, la gran industria que uno diría la que da mucha ocupación en Latinoamérica da más o menos, cubre más o menos un 10, 15% del Producto Interno Bruto de un país. El resto, el 80, 75, 80% que queda, porque también están otros grupos, lo dan estas áreas y son estas áreas donde se concentra el más alto número de emprendedoras en Latinoamérica. Entonces, es interesante pensarlo. Y al mismo tiempo, si lo miramos en el número de empleo, obviamente sabemos que hay un bache que más o menos en Latinoamérica es un 45, 55%, los hombres tienen como un 10% más de oportunidad de empleo que las mujeres, pero si lo, y eso es una discriminación que les decía, y por eso que el emprendimiento es una interesante opción. el empleo está cubierto por más o menos el 70% de microempresa y un 20% por pequeña empresa, que significa que un 90% también del empleo donde está este gran grupo de mujeres está en la microempresa, en la que cada uno de nosotros, ustedes, cada uno de ustedes puede abrir. es algo interesante como escenario. Entonces, esto lo compartimos todos. Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para poder decir podemos aplicar la creatividad al emprendimiento? Uno puede decir, nos falta capital semilla, capital de arranque, decimos, los recursos siempre son limitados, no es una novedad, pero siempre lo ha sido, no siempre tenemos una formación completa, las condiciones del entorno no son favorables, incluso la cuarentena podría ser esto, pero esos son factores externos, después hay factores internos, tenemos miedo, los demás nos frenan, a veces uno escucha emprendedoras que dicen, tengo una idea, y alguien dice, no te metas en esto, pues, tómense su riesgo porque vale la pena, los números podemos comprobarse, con la universidad, con Belcorp, hemos hecho trabajo y el emprendimiento paga, y que nos hace falta a veces, puede que nos hace falta un buen mentor, los mentores son importantísimos, tener una mujer de referencia, etc., pero decimos que si lo miramos no nos falta no nos falta en realidad mucho, ¿qué podemos pensar que tenemos en cambio como distintivo? Porque si esto es lo que nos hace falta, pues, no hay un gran problema porque no son cosas tan estructurales, el dinero se encuentra, la formación hoy en día la encontramos incluso gratis en red, tenemos acceso a la red, el entorno y el miedo es algo que nosotros vemos no favorable, pero como le digo, la cuarentena acaba de hacer crecer unos nuevos negocios. ¿Qué tenemos como factor distintivo que dice es oportuno y vale la pena hacer emprendimiento creativo, usar esta energía transformadora para generar empleo? Primero, las mujeres normalmente tienen esta expresión abierta de las emociones, no hay nada mejor para crear empatía, empatía con el cliente, empatía con el ecosistema, empatía con los colegas, donde la otra persona no es necesariamente la competencia negativa, sino puede ser el aliado, la socia, de hecho, la mujer es conocida para cooperativismo, para un gran espíritu de solidaridad, es altruista por naturaleza, mucho más del individualismo típico a veces de los hombres, y vamos a ver el número de personas voluntarias en las organizaciones sin fin de lucro, un buen porcentaje son mujeres, lo encontramos no solamente en la fundación, lo encontramos también cuando hay eventos dramáticos, no sé, un terremoto o algo por el estilo. Hay otra característica que es interesante, que hay un debate, no todo el mundo es de acuerdo, como decía al comienzo, hay cosas que no tienen consenso, el hecho que se reconoce en la mujer este multitarea, esta será cosas al mismo tiempo, que la llaman multitarea, multitarea, que a veces simplemente es que son mucha responsabilidad al mismo tiempo, ¿no? Pero también hay una cosa, en esta, en este, en esta trabajar en multitarea, hay siempre una respuesta colectiva, es mucho más fácil encontrar una respuesta colectiva, estos son elementos importantísimos para desencadenar una energía transformadora, porque sumamos sinergias entre personas. Las mujeres obviamente están orientadas al logro, también, aunque se diga que estos mitos, el sexo débil, etc., para nada, las mujeres son orientadas absolutamente al riesgo, soportan el dolor mucho más de los hombres, a un hombre le duele una muela, es como si fuera una tragedia, está muerto, la mujer no es así, y una última cosa que tiene, que, bueno, no la última, hay muchas más, pero que voy a mencionar ahora por efecto de tiempo, que tenemos es este concepto de solidariedad, este concepto de interdependencia una entre otras, yo necesito de ti cuanto tú necesitas de mí, ¿no? Y exactamente haciendo esta pequeña fotografía de lo que nos hace falta y lo que tenemos, ¿no? Hacemos una pequeña paréntesis, ¿qué no queremos? ¿Qué es que no queremos? No queremos el individualismo, no queremos la actitud negativa, la actitud es importantísima, y el victimismo, ¿no? Pues cuando ocurren estos tres elementos, es difícil que desencadenamos esta energía creadora, transformadora, que nos lleva a crear emprendimiento. ¿Esta energía dónde está? Pues que uno dice, ¿puedo ser consciente de tenerla? Pues, sí, ¿no? Hay que ser consciente, esta energía la miramos con unos indicadores, ¿no? Primero, cuando no estamos solos, cuando vemos que estamos haciendo el car, el hacer, ¿no? La creatividad, cuando estamos siendo solos, significa que estamos usando esta energía. Cuando hacemos sinergia, lo que yo sé con lo que tú no sabes, ideal que cuando nos unimos tengamos capacidades diferentes, porque si somos tres personas que hacemos lo mismo, decimos que dos sobran, ¿no? Pero si nos metemos tres personas que hacemos cosas diferentes, ahí se suman las habilidades de una con la otra, ¿y por qué también es interesante desencadenar esta energía transformadora juntos? Porque ha cambiado un poquito el concepto del tiempo, ¿no? Si vamos a ver el tiempo que usamos hoy en día, decimos, el primero que lo formalizó, decimos que lo puso como es ahora, fue César, pero después ha evolucionado en el tiempo, en los siglos, ha evolucionado el concepto del tiempo, ¿no? Hoy en día estamos usando el tiempo gregoriano de 60 segundos, etcétera, etcétera, pero hoy en día para los emprendimientos, el tiempo no es así simplemente secuencial, hoy estamos en un momento donde el tiempo empieza a ser simultáneo, las cosas pasan ya, si miramos incluso por generaciones, las generaciones que llegan hasta los 25, 30, viven un concepto de simultaneidad, no pueden esperar un milésimo de segundo, decimos no están, no tienen esta paciencia, pero este concepto de tiempo nos cambia mucho, si soy solo, soy lento, si soy en grupo, puedo ser mucho más, mucho más dinámico, y si mi grupo es interdisciplinario, como estábamos diciendo antes, si existe esta diversidad, diversidad de opiniones también, existe esta dialéctica, existe esta contraposición, donde entre la opinión, entre las dos opiniones, nace algo nuevo, si, yo siempre decimos en la reunión jugando hasta la universidad, si estamos en cinco y estamos solo de acuerdo, sobran cuatro, cuando, cuando queremos crear algo nuevo, toca tener opiniones, perspectivas un poco, un poco diferentes, y uno se da cuenta que está usando la energía transformadora de la creatividad, cuando en lugar de sumar, ve que el resultado se multiplica, el que trabaja solo, buenísimo, el granito de arena, meter un ladrillo sobre el otro, pero este es un proceso lento, cuando trabajamos en grupo, se multiplican los esfuerzos, y ahí vamos a ver, para poder llenar los últimos diez minutos, por qué usamos esta energía creativa, la usamos para generar emprendimiento, emprendimiento que generan valores, valores sociales, valores económicos, por qué no, sin nuevos significados, decimos, crear algo nuevo, crear un valor, y esto qué es, esto es simplemente un proyecto de vida, decimos, cuando yo me pongo a emprender, es que hago un proyecto de vida, decido de no seguir simplemente diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, porque me toca decir que sí para trabajar con alguien más, por ejemplo, si no hago un proyecto de vida donde empiezo a asumirme la responsabilidad, la habilidad de responder, responsabilidad, la responsabilidad, esta habilidad de responder, estas competencias que me permiten responder a un objetivo, un objetivo un poco más, por lo menos, otra opción de vida, ¿no? ¿Qué necesito para hacer esto? Pues necesito tener a veces nuevas formas, el concepto de trabajo, el concepto de trabajo está cambiando también, si miramos el tema de tendencia, la palabra, la palabra trabajo en su origen es horrible, porque la origen latina de la palabra trabajo llega de tripagio, que es una tortura con tres palos, ¿no? No voy a decir dónde van los palos, pero imagínense una tortura con tres palos, la ira era el trabajo, ¿por qué? Porque nos han enseñado, decimos, esta palabra quedó, y nos han enseñado que el trabajo tiene que ser algo duro, ¿no? Algo, uy, trabaja duro, ¿por qué? El que trabaja duro, ¿no? Hoy en día, hoy en día, decimos, estamos totalmente conscientes que en este mundo nosotros somos un parpadeo, nosotros somos, no sé, en el computador somos esta ventana, el pop-up que aparece y desaparece, en este mundo nuestra vida es nada, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué gastar este poquísimo tiempo que tenemos en algo duro, en algo que sufre el trabajo, ¿no? No, el trabajo tiene que ser algo placentero, ¿no? Para hacerlo placentero tiene que ser diferente también, entonces puede que yo reciba un poco de formación, haga un trabajo part-time, apoyo el negocio familiar, paralelamente vendo algo, tengo algunas ventas, etcétera, decimos, es una opción donde yo entrego varias opciones, me enfoco tal vez en la que más me gusta, una de estas puede que me guste más, ¿no? ¿Y qué genero? Genero un cambio. A nada me sirve crear algo nuevo si después yo no cambio, entonces nos toca, nos toca decir cuando yo uso la energía creativa para generar un emprendimiento, tengo que estar dispuesto al cambio y el cambio es libertad el cambio es la posibilidad de decidir un preso en la cárcel, a un preso en la cárcel se le limitan los derechos constitucionales y cuál es el derecho que se le limita, el derecho de decidir sobre qué hacer, el derecho, se le limita la libertad de hacer lo que uno quiere, entonces el emprendimiento, esta energía creativa nos da esta libertad de decidir qué hacer y esa es la cosa la cosa ahora, cómo se hace quién lo hace, le menciono solamente a algunas mujeres que me parece interesante que lo han hecho en Latinoamérica, la tengo como ejemplo, se lo leo, se podría gastar mucho en esto pero no lo voy a gastar, no tenemos tiempo para esto, en México hay casos recientes, casos antiguos que son interesantísimos, un antiguo, Lucero González en los años 90 pidió 7500 dólares de préstamo al Fundo Mundial para abrir una fundación que apoyara a las mujeres y ahora después de 25 años estamos en el 2020 ha recogido ya más de 18 millones de dólares para apoyar el emprendimiento para apoyar la condición de las mujeres y de las niñas, arrancó hace 25 años con 7500 dólares y ahora 18 millones de dólares recolectados para apoyar a las mujeres etcétera, esos son personajes que no son famosos no son héroes pero son heroínas porque es una mujer que en su vida en 25 años en este famoso parpadeo con estos 18 millones de dólares que recolectó apoyó a más de 2 millones de mujeres 2 millones una persona una persona y ese es un ejemplo en México pero también hay ejemplos de otra parte que son de otra forma que no son solamente ligados a fundaciones por ejemplo mi carrera en Chile empezó en Silicon Valley y ahora es fundadora de Apparel Dream una tienda de roba exclusiva una mujer que decimos arrancó de un sector y después lo cambió en Ecuador Marisa Lanas es fundadora de la que se llama Agente Piggy que ayuda a los niños en Latinoamérica a manejar dinero a crear a crear ahora lo Perú una cosa interesante de Perú que encontré como información es que el reporte global de emprendimiento el Global Entrepreneurship Monitor sacó el año pasado que Perú encabeza la lista de las mujeres emprendedoras en el mundo pero eso son cosas como que no se expulsa Paramá tiene personajes interesantísimos en ambos como emprendedoras o como empresarias me acuerdo a la señora Velázquez que es presidenta de la Cámara Marítima que también es emprendedora podría dejar a alguien afuera en Colombia para decir un nombre de una mujer colombiana existe una plataforma que se llama Voice Bunny que buscan talento de voz arrancaron no me acuerdo arrancaron con tipo no sé mil dólares no sé un par de millones dos o tres millones de pesos mil dólares hoy en día hacen audiciones a más de cien mil talentos para hacer encontrar trabajo es como decir lo que es este cambio todas estas mujeres han hecho este gran trabajo ahora hay una cosa para terminar es para hacerlo se necesita de dedicación se necesita de dedicar tiempo a esto consider la creatividad como una como una gran oportunidad lo es lo es no lo hagan solas no lo hagan solas háganlo junto pidan apoyo pues la fundación da apoyo a instituciones que lo dan los países que hemos mencionado Perú, Ecuador, México todos los países casi todos tienen ley de apoyo al emprendimiento y en cada una de estas leyes muchas son leyes recientes del 2000 más o menos 2007 2016 han salido la mayoría de las leyes y ahí hay a veces apoyo a las mujeres pero obviamente tenemos solamente 40 minutos para hablar y podría hablarle de este tema que me fascina me emociona podría hablarle por mucho más lo que quiero pasar como ejemplo es lo que le estoy contando ahora no es una teoría no es una investigación científica esto es lo que hemos hecho mancomunadamente con la fundación en universidades con mujeres latinoamericanas Colombia es un ejemplo pero yo por ejemplo personalmente trabajo también en otros proyectos hoy evalué estos proyectos en cinco países latinoamericanos y había muchas mujeres al interior de esto y como síntesis le repito lo que es el origen de la palabra la palabra creatividad llega del término car hacer así que si no tienen idea de cómo ser creativa para ser emprendedora es muy sencillo empiecen a hacer algo con alguien no para alguien hagan algo con alguien y bueno con este se me venció el tiempo con este cierre quiero cerrar el círculo diciéndole que la energía creadora es una energía transformadora la creatividad nos lleva a emprender y el emprendimiento nos da libertad nos da la posibilidad de decidir ha sido por el momento un placer hablar con ustedes quedamos vuelvo a la palabra a Valentina para que usted pueda hacer algunas preguntas y aprovechar los minutos que nos faltan para poderle dar respuesta y hacerlo a participar al programa muchísimas gracias Máximo muchísimas gracias de verdad muy interesante tu charla personalmente me quedo con unos mensajes de el creativo es el que hace y definitivamente actúa el creativo es el que ve el mundo con ojos diferentes y ven lo que los otros no ven ¿no es cierto? y también el creativo es el que en momentos de crisis ve oportunidades así que invito a todas estas mujeres que hoy nos están viendo a que saquemos esa energía creativa que todas tenemos y saquemos nuestros proyectos nuestros sueños y todo lo que tenemos ahí guardadito para que sea súper súper exitoso tenemos varias preguntas por aquí ya me han llegado Máximo así que te voy a hacer las preguntas para que nos ayudes respondiéndolas y así le demos respuesta a la mayor cantidad tenemos una pregunta que dice ¿cómo me animo yo y animo a las personas a mi alrededor a que sean creativas o estar dispuestas al cambio? yo quiero ser preciso para darle tiempo más respuesta pero ha ocurrido desde el renacimiento las vanguardias artísticas en Francia la filosofía en Alemania hasta Silicon Valley las personas creativas son atraídas por otras personas creativas entonces si tú quieres motivar a alguien a que sea creativo empieza a hacer actividades creativas y te irán llegando sin que tú te des cuenta del porqué las otras personas creativas y vas a crear el ecosistema me fascina esta pregunta porque significa que entraste en la óptica de lo que compartimos te felicito por la pregunta Máximo aquí tenemos otra pregunta y es cómo crear espacios desde casa para ser creativos muy bien una una de las palabras más cortas que existe en el mundo para crear espacio para ser creativo tenemos que renunciar a algo exacto no podemos hacer lo que hacemos todos los días y por encima ser creativos porque también tenemos que dormir entonces usen lo que es el sano egoísmo una palabrita que es no ahora es como decir sean lo suficientemente egoísta para poder entregar a los demás si no son creativas si no son emprendedoras no pueden dar mucho a los demás entonces para darle a los demás digan en su casa es la forma más diplomática del mundo con un no seco invéntese una forma para decir que no para poder tener esta media hora donde no importa lo que hacen incluso jugando o escuchando música o leyendo libros mirando un baile en la red pero dedícanse este tiempo creativo para poder tener un impacto en los demás otra pregunta que nos dice que estaba absolutamente a bordo en el curso excelente perfecto aquí tengo una pregunta de Lourdes que nos dice cómo hago para mantener mi creatividad y que no se me quiten las ganas de seguir cómo hace para mantener esa motivación Lourdes excelente pregunta la rutina cualquier rutina mata nuestra decimos nuestro ímpeto es lo clásico del primero de enero el primero de enero todo el mundo quiere hacer ejercicio todo el mundo quiere regresar todo el mundo quiere aprender inglés todo el mundo quiere hacer lo que no ha hecho el año pasado y en febrero ya lo abandonó vamos a analizar por qué esto ocurre la rutina la rutina es lo que nos quita esta energía entonces desarrollen la conciencia que necesitan hacer algo diferente un par de veces a la semana no tienen que ser creativos todos los días para poder ser emprendedores pero hay una cosa ¿cómo puedo no perder esta carga estando con los demás? los demás el famoso yo colectivo nos decimos cuando yo soy bajo de energía la otra mujer me carga un poquito entonces procure no estar solos y hacer actividad creativa con los demás créeme cuando ustedes se bajan alguien lo sube cuando alguien se baja usted lo va subiendo excelente pregunta Lourdes muchas gracias aquí tengo otra pregunta que dice ¿cómo hago para enfocarme en ser creativa si tengo muchas preocupaciones por el futuro o por esta situación que estamos viviendo? bellísima pregunta bellísima pregunta y te digo y te digo si no me gusta porque nos ocurre muchas veces el pasado ya no existe el pasado no lo podemos cambiar absolutamente el futuro es un tema bellísimo el futuro acuérdense Horacio Horacio era un epicureo romano del 300 de Cristo escribió Ars vivendi l'arte de vivir bien y escribió el famoso Carpe Diem coge l'actimo fugaz y la frase que sigue es con mínimo crédulo apóstol con la menor confianza en el futuro no tenemos ninguna confianza en el futuro en otra palabra que ¿cuál es el punto? tenemos el hoy y en el hoy no caben todas las preocupaciones uno se preocupa de lo que va a pasar que todavía no ha pasado y por qué preocuparme si no ha pasado o se preocupa de lo que ya ha pasado que no lo puedo cambiar porque ya ha pasado enfoquémonos en el hoy stop existe el hoy yo no conozco un hoy tan terrible ¿no? como para que no me deje ser creativo ¿no? es una cuestión de el futuro no existe el pasado no existe existe un hoy que tiene limitaciones por ejemplo el la cuarentena pero si me enfoco en el hoy me libero de mucho de esto de este estrés de esta carga emotiva ¿no? entonces hoy hoy nosotros hoy nosotros ahí funciona perfecto bueno super aquí tengo otra pregunta y es una de nuestras consultoras nos pregunta ¿cómo puedo enfocar mi negocio en estos tiempos de pandemia? ¿cómo una de las de las emprendedoras que ustedes tienen le pregunta si cómo enfocar el negocio en estos tiempos mirando cuáles son las oportunidades y las nuevas necesidades este es un cambio enorme que genera una cosa interesante y interesante también con la creatividad ¿no? porque es un cambio que está creando un vacío enorme ¿no? no le voy a hacer todo el cuento pero sin vacío no hay juego sin vacío no hay juego para hacerlo ¿no? la palabra juego si vamos a ver inglés tiene ciertas palabras pero si hay juego hay espacio cuando hay espacio me puedo meter en este momento la conjuntura ha creado unos vacíos enormes ¿no? y en este vacío se abrieron espacios para oportunidades entonces hay que analizar donde se abrió un espacio que no está cubriendo porque la situación anterior cubría este espacio y ahí enfocarse ¿cómo lo hago? otra vez otra vez es que es básico con los demás hablamos con los demás miramos cuáles son las cosas que te faltan a ti lo que me falta a mí qué vacío tengo yo qué vacío tienes tú hablando de estas cosas se descubren se descubren que hay oportunidad si la tenemos nosotros cinco es posible que la tengan los demás pero vamos a responder de esta forma si estoy vendiendo algo ¿cómo lo vendo? si veo que alguien ya no está comprando ¿cómo hago a meterme en esto? pero si no hay vacío no hay posibilidad de juego ¿no? y si no hay juego no hay creatividad pues no tenemos tiempo pero sería un tema espectacular para tratar si quieres hay minutos para otra pregunta bueno listo continuemos con la pregunta que sigue ¿por qué las mujeres somos naturalmente creativas? ¿y cómo sé si yo soy creativa o no? bueno entonces son dos preguntas la primera es todo ser humano en el planeta tiene cerebro y todo cerebro funciona bajo la creatividad entonces ¿cómo sé si yo soy creativa? tú eres creativa punto todo ser humano es creativo ¿por qué las mujeres son creativas? por lo que le dije por la razón que dijimos antes cuando hablamos de lo distintivo que tiene la mujer este concepto de cooperativismo de altruismo de solidariedad de empatía esta orientación al logre etcétera son casi todas características que son típicas que son típicas no solamente de la mujer pero que son típicas de muchísimas mujeres por lo tanto si como siempre si eres creativa porque eres una mujer creativa la mujer tiene la posibilidad de ser creativa igual que a los hombres pero tiene unas características que la que la hace más propensa eventualmente hacerlo y para ser creativa si eres creativa todos somos creativos si has llegado a formular esta pregunta es porque fuiste lo suficientemente creativo para llegar a este punto ¿no? Listo y para finalizar vamos con la última pregunta y dice ¿por dónde empiezo para encontrar mi proyecto o propósito de vida? Excelentísima pregunta hay varias hay varias formas para dónde empezar ¿no? yo le diría te diría una cosa busca que te apasiona al punto tal de levantarte y tomar un riesgo nadie se estresa para cocinar un huevo es una cosa sencilla ¿no? tú te estresas cuando haces algo que vale la pena algo que tiene un riesgo si tu idea no es suficientemente peligrosa no es una gran idea pues la pueden tener todos entonces busca lo que te da una pasión muy fuerte y que te mete en esta situación de incomodidad tengo un poquito de miedo etcétera si te pone si te ponen esto muy probablemente te genera un reto que después mientras lo trabajas alimenta tu autoestima y empieza un ciclo virtual que te lleva después a dar una respuesta muy creativa o pertinente gracias gracias Máximo muchas gracias a todas nuestras emprendedoras por sus preguntas a Máximo por tu tiempo por darte la oportunidad también de responderlas quiero invitarlas ya estamos llegando a nuestro final así que quiero invitarlas la próxima semana a una sesión súper especial que tenemos de finanzas personales y finanzas para enriquecer su negocio así que las esperamos la próxima semana suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque tenemos invitaciones muy especiales semana tras semana aquí se pueden suscribir facilísimo y de verdad mil mil gracias por su participación por estar activas y de verdad esta es una herramienta que hemos diseñado especialmente para ustedes quiero agradecerle también nuevamente a la Universidad del Rosario por estar aquí por participar y por ser un aliado estratégico para nosotros y que nos hace sentir supremamente orgullosos así que adicional por aquí me cuentan que van a subir una encuesta aquí en el chat entonces invito a todas las que están aquí presentes a que le den clic y nos respondan unas preguntas porque esto nos da la oportunidad de conocerlas un poco más saber qué les gustó y saber qué les gustaría más adelante así que mil gracias por su participación por estar aquí y los dejo con Máximo para que nos despidamos muy bien para despedirla simplemente le voy a expresar lo que siento para ustedes lo hago gráficamente le mando un abrazo a todos a todas ustedes ha sido un placer compartir esta hora con ustedes un abrazo y ojalá que nos volvamos a ver chao a todos un abrazo